Van a leer el tema de bacteria que está en el aula virtual para el próximo miércoles. Entonces la propuesta es que ustedes lean y aquello que no entiendan se va a aclarar ese día en la clase. El tema de bacteria va a ser dictado por la profesora adjunta, que es la doctora Galdiano. Así que ella me pidió que les avisara a ustedes que a partir de ahora, cuando ingresen al aula, ahí está subido todo lo que es lo referente a bacteria. Así que ustedes deberían leer, tratar de interpretar y aquello que no entienden, ella le va a ampliar. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, ingeniera. Bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar, voy a compartir pantalla. Y hoy vamos a dar todo lo que es la parte de reproducción sexual y asexual del hongo. ¿Ustedes me dicen si ahí se ve? ¿Sí? Sí, se ve, profe. Cualquier cosa me interrope. Algo que no entiendan. Lo que pasa es que hongo es un tema muy extenso. Entonces, como que uno no puede dar, en una clase no podemos dar todo lo que es vegetativo, reproductivo y taxonomía. Entonces, esto continúa de la unidad 3. Y esto es un resumen muy breve de lo que habíamos hablado en el día de ayer. Ustedes tienen que entender que los hongos tienen su propio reino, reino fungis, son eucarióticos, heterótrofos. Pueden ser saprófitos, parásitos o simbiontes. Se nutren por absorción y el cuerpo, el hongo, se denomina talo. Ese talo también es correcto decir soma o cuerpo vegetativo o micelio vegetativo. Puede ser unicelular o filamentoso. Unicelular quiere decir que una sola célula. Filamentoso era porque estaba constituido por hifas o filamentos. Recuerden que filamentos le denominamos a las hifas. Casi todos son aerobios. La mayoría son aerobios. Si bien algunas levaduras pueden ser aerobios facultativos y algunos son fermentadores. Sobre todo son aerobios. Tienen una pared equitina o celulosa. Y se reproducen por medio de esporas que pueden ser sexuales o asexuales. Pueden ser móviles o inmóviles. Entonces, esto que está aquí en este gráfico, no sé si lo aprecian, se refiere al tipo de comportamiento que pueden tener los hongos cuando tienen una fase epícita y una fase patogénica. Entonces, por lo general, los hongos se adhieren a los tejidos de las plantas, a los órganos. Van colonizando, se multiplican, se dispersan. Llegado el momento cuando ingresan a la planta es que pasan a su fase patogénica. La mayoría de los hongos tienen condiciones, necesitan condiciones del ambiente para poder desarrollarse. Por lo general, en el caso de los hongos, es importante la temperatura y la humedad del ambiente. La temperatura, por lo general, para la mayoría de los hongos, tiene un rango entre 20 y 30 grados. Si bien la mayoría tiene su óptimo, todos tienen un óptimo alrededor de 25, 26 grados, que es la temperatura ideal para que ellos puedan crecer. Pero sí, cuando hablamos en fitopatología, ustedes siempre tienen que recordar el triángulo de la enfermedad. Entonces, el triángulo de la enfermedad comprendía en un vértice al hospedante, en otro al patógeno y en el otro vértice al ambiente. Entonces, el ambiente es fundamental porque es quien va a favorecer el patógeno, necesita su microorganismo, que necesita condiciones para poder esporular, para poder colonizar, para poder desarrollarse, condiciones que le ayudan también en la dispersión. Y también tiene que tener condiciones ideales cuando él está sobre el tejido de la planta y tiene que ingresar. Entonces, cuando uno les consulta, les pregunta, los factores del ambiente más importantes para los patógenos son la temperatura y la humedad. Después, ahí cada uno tiene un rango óptimo de crecimiento. Entonces, una vez que los hongos han cumplido su fase vegetativa o somática, es decir, en la cual ellos han cumplido diferentes funciones, viene la etapa de la reproducción. El objetivo de la reproducción es la multiplicación, perpetración de las especies. Acuérdense, son organismos vivos. Entonces, yo, para que ustedes puedan entenderlo, comparo un poco con las plantas. Las plantas primero tienen su fase vegetativa y luego su fase reproductiva. Lo mismo pasa acá. Entonces, en el caso de los hongos, tienen un tipo de reproducción, por lo general, la más común es por medio de esporas. Pero sí hay que tener en cuenta que al ser tan numerosos los hongos, hay una amplia diversidad morfológica de estructuras reproductoras. Esto quiere decir que vamos a encontrar diversos tipos de estructuras que van a depender del taxón, o sea, van a depender del filum al cual pertenecen. Entonces, la reproducción es la nueva, es la formación de nuevos individuos. Los hongos tienen dos tipos de reproducción, sexual y asexual. La asexual, también se llama reproducción somática o vegetativa, no significa que hay unión de núcleos, no hay unión de núcleos, células o gametas. Mientras que en la reproducción sexual, sí hay unión de gametas, por lo tanto, va a haber unión de núcleos. Las dos, en el caso de los hongos, podemos encontrar distintas situaciones. Hay hongos, hay hongos que tienen durante toda su vida solamente una reproducción asexual. Hay otros en los cuales solamente poseen, digamos, los podemos encontrar bajo su estado sexual. Y hay otros hongos que tienen en su ciclo de vida una parte de reproducción asexual y una parte de reproducción sexual. Entonces, dentro de ese rango, nosotros tenemos que ir analizando y vamos a encontrar distintos, sobre todo en los fitopatógenos, se dan esas variaciones. Entonces, el objetivo nuestro es, bueno, identificar, para lo cual ellos van a formar su estructura vegetativa y su estructura reproductiva. Para cada uno de estos, ¿no? Cada uno de estos estadios. Entonces, cuando hablamos de reproducción asexual, las esporas se obtienen por medio de mitosis. Y en el caso de la reproducción sexual, las esporas provienen por medio de meiosis. Esperen un momentito. No sé un espacio, un ánimo celular. Después hay estos, creo que ayer me parece que estuvimos hablando de estos términos, ¿no? Monocarión se refiere a la presencia de un solo núcleo y dicarión a dos núcleos. Las levaduras contienen un solo núcleo por célula. Acuérdense que ayer hablamos que las hifas, las hifas, ¿cómo eran las hifas? En el caso de las hifas continuas y las otras hifas tabicadas. ¿Hifas tabicadas o cenocíticas? Cenocíticas. ¿Y ahí cómo estaban los núcleos? Estaban dispersos a lo largo de todo el citoplasma. Y teníamos muchos núcleos. ¿Cómo? Exactamente, entonces tenemos dentro de las hifas que son tabicadas, podemos encontrar entre cada tabique, cada tabique a lo largo de ese tubo me va a limitar una célula. Entonces en esa célula podemos encontrar un núcleo, dos núcleos o muchos núcleos, ¿no? Tenemos esa amplia variación en los diferentes géneros. Todo va a depender del género del grupo al cual pertenece. Dice, la fase vegetativa de los hongos filamentosos, la mayor parte del tiempo es haploides. En el caso de las levaduras pueden ser haploides y diploides, pero en la naturaleza son diploides, la mayor parte del tiempo. En realidad dentro de nosotros, donde encontramos la mayor cantidad de fitopatógenos son en los hongos filamentosos, es decir, aquellos que tienen filamentos, tienen hifas. Dentro de las levaduras no encontramos representantes de interés, digamos. Cuando digo esa palabra me refiero a aquellos que nosotros cuáles estudiamos, aquellos que producen enfermedades, que tienen importancia económica, ¿no? Dentro de que van a afectar a cultivos importantes. Bueno, espérenme, cada rato están ingresando al hongo. Entonces vamos a focalizarnos en la reproducción asexual. La reproducción asexual es una de las reproducciones, de los tipos de reproducción más comunes que presentan los hongos. Es muy común este tipo de reproducción para aquellos hongos en los cuales ellos no necesitan, al no tener unión de, no hay unión de gametas, entonces es algo que se está repitiendo constantemente en el ciclo de vida del hongo. O sea, dentro del ciclo de una enfermedad, aquellos hongos que tienen reproducción asexual están produciendo constantemente sus esporas. Imagínense las esporas como una equivalente a la semilla que tiene la planta, que sirve para dar nuevos indignos. Entonces hay distintos tipos de reproducción asexual. La más importante es por medio de esporas. También puede ser por fragmentación del soma, o talo, o ifa. ¿Qué quiere decir que son? Las ifas o los filamentos que se fragmentan, que se separan, y cada pedacito me va a dar origen a un nuevo individuo. Otro es por fisión. Es decir, división de una célula en dos células hijas. O sea, una célula se divide en dos por constricción de la pared celular. Esta no es tan común. Y por gemación es lo que ocurre con las nevanduras. Entonces, nuestro fitopatógeno, la mayoría se ubica acá, en lo que es por esporas o por fermentación del soma. Acuérdense que soma, o talo, o vegetativo es lo mismo. Es decir, esto es importante, sobre todo para algunos hongos. Hay hongos que no forman esporas. Solamente tienen una fase vegetativa. Entonces, ¿cómo se reproducen ahí? Y bueno, las ifas, por cualquier situación, se rompen, se separan, y ese pedacito que se separa me origina un nuevo individuo. Por eso se dice reproducción asexual. Entonces, cuando hablamos de reproducción asexual por gemación, es lo que ocurre en las levaduras. Habíamos dicho que las levaduras eran un talo, ¿cómo se decía? No, no, estamos hablando de hongos. Unicelular. Estamos hablando de hongos, los hongos son eucariotas. Entonces, en el caso de las levaduras, es... Ah, prokariota, entendí, perdón. Se escucha muy lejos la voz. Bueno, está bien. Bien, entonces, ¿quién es el que está hablando? Porque no veo acá. ¿Hay alguien que siempre contesta aquí? ¿Cómo? Ah, bien, perfecto. Bien. Está bien, tienen que participar en clases, y bueno, así es como que si no... Yo pregunto porque si no, no sé si me están escuchando, y bueno. Nuestras clases son largas y son tediosas, entonces trato de que no quisiera que se cansen enseguida. Bueno, entonces, cuando hablamos de la reproducción sexual por germación, es lo que ocurre en las levaduras. Es decir, es como que de una celulita llega un momento y sale como una yema, ¿no? Y ahí se desprende y sale, ya tenemos un nuevo individuo. Esto no es tan común, no nos interesan tanto las levaduras. Pero sí esto que es fragmentación del soma, ¿eh? Soma era el talo o las hifas. Entonces, fíjense que acá tenemos unas hifas tabicadas, ¿no? Están con un poco de colorante, por eso se permite cuando las hifas de los hongos son muy hialinas, por lo general se colorean, con azul de algodón o con safranina, porque al ser muy hialinas no podemos apreciar los tabiques. Entonces, al colorear podemos ver los tabiques con claridad. Entonces, fíjense que esto, ¿qué está haciendo acá? Se está fragmentando, ¿eh? Entonces, cada pedacito de esto me puede originar un nuevo individuo. Y a veces, a este pedacito que se va soltando, se le suele llamar artrospora. Entonces, aquí dice, la hifa puede romperse en sus células componente, las cuales se comportan como esporas. Entonces, este pedacito cae sobre un individuo o en un medio de cultivo y me origina un nuevo individuo. Ingeniera, decirle soma o fragmentación de una hifa, ¿sería lo mismo? Lo mismo, está perfecto, sí. Fragmentación del soma, de la hifa, del micelio, está correcto. Esa es la ventaja que tienen los homens, ¿no? Pero porque ellos tienen su reproducción asexual. Y cuando hablamos de reproducción asexual por espora, la espora es la unidad de propagación, es equivalente a una semilla, y puede tener distintas formas, tamaños, colores, pero nosotros la clasificamos según el origen. Entonces, estas pueden ser internas, en ese caso, internas dentro de unas bolsitas que se llaman esporangios. Entonces, ellas se van a denominar esporangiosporas. Y tienen la característica de que son inmóviles. Otro grupo tienen esporas internas, en otra bolsita, que se llama zoosporangios. Entonces, en ese caso, se van a llamar zoosporangiosporas o zoosporas, pero son móviles. Entonces, la palabra zoosporas ya le está diciendo que hay presencia de plagenas. Y después están otras que son externas, y en ese caso ya cambian de nombre. Las esporas, en ese caso, reciben el nombre de conidio, y estas son inmóviles. Entonces, cuando hablamos de reproducción asexual, significa que no hay unión de gametas ni de núcleos, y se obtienen, en este caso, las esporas, las cuales, según el origen, pueden ser internas o externas. Y según cómo son, si son inmóviles o móviles, tienen distintos nombres. Entonces, de ahora en más, ustedes tienen que acostumbrarse a usar estos términos. Cuando hablamos de esporas asexuales, esto que está aquí es un gráfico que le da una idea de las formas variadas que pueden tener esas esporas. En realidad son células que pueden ser unicelulares, o pueden tener un tabique, o muchos tabiques, o pueden ser tabiques transversales o longitudinales, y pueden tener de las más variadas formas y colores. Entonces, los que estudian en micología, clasifican, ¿no? Si no tienen, si son unicelulares, le llaman ameroporas, con un tabique, lidimosporas, o cuando tienen varios tabiques, como estos se llaman frangosporas. Si tienen tabiques transversales o longitudinales, son oliciosporas. Si son algo curvo, es colexosporas. O si son así tipo, digamos, como enrolladas, son helicosporas. Y así le van dando distintos nombres. Esto es más que nada modo de información, para que lo estén recordando a estas cosas. Pero sí, esto que vemos acá, son las esporas, tal cual se observan al microscopio óptico. Entonces, ¿qué podemos diferenciar? Que algunas son coloreadas, otras son hialinas. Algunas son tabicadas, de manera transversal, de manera transversal y longitudinal. Y otras no, y otras no tienen tabiques. Entonces, estas son esporas de los distintos hongos citopatógenos. Unicelulares o pluricelulares. Entonces, acá vemos esta, por ejemplo, este es un hongo muy común que afecta a muchas gramiñas. Y el nombre de este es el género curularia. Que vemos acá, que tiene tres tabiques, un tabique más coloreado. Bien, bien resaltado. Esta es una espora típica de un género patógeno, que es alternaria. Esta es una espora que tiene tabique transversal, longitudinal, y a su vez tiene como un pico. Esta es una espora típica del género fusario. Es una espora hialina con tabiques. Dos, tres, cinco tabiques. Ligeramente fusiforme, con los extremos bien afinados. Acá también se ve lo mismo. Acá en esta vemos una espora coloreada, tabicada, pero que está germinando. Fíjense que acá hay un tubo y acá hay otro tubo. ¿Qué ventaja tienen estos hongos? Cada pedacito que queda dentro de la espora, esta es una espora con tres tabiques, pero es una espora. Entonces, los hongos tienen la particularidad de que cada pedacito, de cada célula, a su vez puede germinar y va a dar origen a cada un tubo. Entonces, esto es tal cual lo vemos al microscopio. Esto es más que nada para que vean que hay una amplísima variedad de formas, colores y tamaños. Entonces, cuando hablamos de las esporas asexuales internas en esporancio, estas se denominan esporancio espora. ¿Qué ejemplo tenemos acá? El ejemplo típico puede ser del género muco o del género risopius. Ambos patógenos causan podredumbre, principalmente podredumbre de frutos de órganos que son típicos de hidratos de carbono. Estos son los que muco y risopius son los que producen los moos, esos moos negros que vemos en batata, mandiocas, zapallo, tritilla, bueno, esos hongos, esas cosas negras que vemos son estas estructuras. ¿Qué es el, entonces, qué quiere decir esporas asexuales internas? Que están dentro de una bolsita que es el esporangio. ¿Qué es el esporangio? Es esta bolsita. Es un esporangio, es una bolsita en cuyo interior están las esporangiosporas. Cuando esta bolsita se rompe, se liberan estas esporangiosporas. Entonces, fíjense que acá hay otro, como es, para que vean lo que es la bolsita. Esta bolsita, o esporangio, va sostenida por otra ifa vegetativa, que en este caso pasa a ser una ifa fértil, y en ese caso recibe el nombre de esporangióforo. Esporangióforo, la palabra foro quiere decir llevar. Entonces, el esporangióforo lleva al esporangio, y dentro del esporangio están las esporangiosporas. Acá en esta otra imagen es como se ve al microscopio. Por lo general, el esporangio en estos hongos es coloreado. Fíjense que acá hay un color castaño, y el esporangióforo también es coloreado. Y no hay tabiques acá. Este es un caso de un hongo que tiene micelio continuo, no hay tabiques. Y todo esto que está suelto, acá chiquitito, redondito, son las esporangiosporas, que son las que se liberan al ambiente, y que después cuando caen en un lugar y se tienen condiciones, germinan, inician, y dan nuevamente origen a un nuevo individuo. Este, acá podemos ver ya otra estructura vegetativa que analizamos ayer que eran los risoides. Entonces, este grupo de hongos se caracterizan porque también presentan estos risoides, que eran los órganos de sostén que formaban los hongos. Fíjense que acá la imagen nos muestra todo el micelio continuo. Entonces, este grupo de hongos se caracterizan porque tienen esporas internas que se llaman esporangiosporas y son inmóviles. Además, tiene todo el, sus hifas son continuas y tienen risoides. Pasamos a otro. Acá podemos ver con más claridad. Las esporangiosporas, estas están con un aumento, fíjense que son muy chiquititas, ¿no? Y acá, cómo se ve bien la cabezuela, ¿no? cómo es, este es parte de lo que es el esporangióforo o fértil, ¿no? Que se hincha en el extremo y ahí, dentro de esa bolsita que es muy tenue, están todas las esporangiosporas. Después, eso se rompe y se libera. Acá se ven en detalle los visores. Otro caso de esporas asexuales internas, pero estas ya son soporangiosporas, porque son móviles, ¿qué quiere decir? Que tienen flagelos. Entonces, en este caso ya cambia de nombre, le llamamos soporangios porque lleva soporangiosporas. Entonces, ese soporangio va a ir acomodado, va a ir sujetado por un soporangióforo. soporangiosporo sería como la ifa acá, como el palito, por así decir, que en este caso tiene estas formas, parece un arbolito de navidad, siempre le digo, porque es como que es una ifa fértil, se le dice fértil porque lleva estructura de fructificación, estructura reproductiva, que tiene la particularidad que se va ramificando. acá hay una ramificación y a su vez vuelve a ramificarse, va formando como unas puntitas y en cada estas puntitas reciben el nombre de este erigma y sobre esas puntitas, sobre cada una de esas puntitas va a ir un soporangio. Entonces, es difícil por ahí porque cuando uno hace ¿Cómo dijo que se llamaba profe? ¿Cómo? ¿Cómo dijo que se llamaba la parte de la punta? Esterigmas. Esterigmas. Justo no está escrita acá la palabra. Entonces, ven, esto acá tal cual se ve al microscopio en este caso, ¿no? Las ifas, este también tiene ifas continuas, no hay tabiques, son ifas que pasan a ser ifas fértiles, que se van ramificando y en cada ramificación a su vez vuelve otra vez a ramificarse y forma como unas puntitas y dentro de esas puntitas, sobre esas van a ir cada una de esas pelotitas que serían los soporangios. y dentro de este van a estar las soporas. En este caso, las soporas son muy pequeñitas y son bastante difíciles de observar al microscopio. Tienen la particularidad de que son, acá se ven unas, fíjense, acá unas soporas, acá ven, esto sería parte de un soporangio que se va abriendo y van liberándose las soporas. Esas soporas son muy pequeñas y en uno de los extremos van los flagelos. Los flagelos serían como dos digamos colitas que tienen la espora y que les sirven para trasladarse. Si tienen flagelos es porque ellas necesitan mucha humedad para poder desplazarse y se desplazan por medio de esos flagelos que son dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo anterior? En este caso son móviles. Soporangiosporas móviles. Bueno, y vamos al otro caso que son las esporas asexuales externas. En este caso ya son otro grupo de hongos un poco más evolucionados y por lo tanto ya se forman sobre una hifa fértil. En ese caso esa hifa fértil recibe el nombre de conidióforo. ¿Por qué? Porque en el extremo externamente van a formar los conidios. Entonces esto que vemos acá sería un conidióforo. Es una hifa fértil tabicada en cuyo extremo hay un conidióforo. Acá hay dos conidióforos y este es el caso de un hongo que va formando en la medida que se va ramificando va formando más y más conidióforos. Más conidió. En este caso es un conidio que tiene un solo tabique. Este es el caso de otro hongo que aquí lo que vemos son las hifas vegetativas. Las hifas vegetativas son generalmente las que van creciendo por el sustrato. sobre la planta en este caso. Y por lo general los conidióforos emergen de manera perpendicular y en este caso es un conidióforo con un conidio y este es un conidióforo que a su vez vuelve a ramificarse y va a formar hongo. Esto para que ustedes vean la gran humanidad que se encuentra en formas diversas que pueden tener estos hongos. Va a depender mucho del género de hongo. Acá tenemos otras hifas vegetativas y salen estos conidióforos que tienen como una base más ensanchada y después se van afinando hacia el extremo. Y por acá por esta punta es como que van soplando los conidios. En este caso vemos acá las hifas vegetativas y de manera perpendicular los conidios con sus conidios. Estos son conidios bien gordos coloreados medios cuadrados parecen contabiques transversales y longitudinales. Este es un hongo patógeno que pertenece al género estenfibio. Y acá vemos otro hongo que tienen un conidióforo que a su vez vuelve a ramificarse y vuelve a ramificarse y parecen este forman en los extremos cadenas de conidios. Este es típico del hongo penicilio. Profe, una consulta antes de pasar. Sí. Los conidióforos pueden tener también pueden ser no tabicados en alguna especie. No, en este caso para estos grupos de hongos todos son tabicados los conidióforos. La mayoría son tabicados. Pueden tener uno, dos, tres, cuatro, depende de la extensión, pero tienen tabiques. Porque el grupo, el filus al que pertenecen estos, son todos conifas tabicadas. En los anteriores que vimos, aquellos que forman las esporan que esporas y las esporas son grupos de hongos que pertenecen a filus con micelio continuo. Entonces, acá, a partir de acá, por eso, hasta cambian los nombres. Entonces, siempre, porque en realidad el conidióforo no es más que una ifa, pero pasa a ser ifa fértil, porque en el extremo va a llevar un conidio, una espora asexual. Bien, acá tenemos otros ejemplos de disesporas asexuales externas con idios o de ifas fértiles con idióforo. Vamos a empezar por este, acá, esta es una imagen, un dibujo, pero me parecía muy gráfica para que vean también la variedad que hay. la ifa vegetativa tabicada y un conidióforo. A veces, este es el típico del género aspergilo. Aspergilo también es un hongo muy común, un hongo generalmente un saprófito contaminante asociado muchas veces a podredumbre. Para que tengan una idea, a veces, no sé si algunos de ustedes por ahí encuentran, vieron las cebollas, las cebollas a veces que quedan en la bolsa o que a veces se cubren de un polvo negro bien oscuro. Bueno, ese hongo es aspergilo. Es un hongo que puede producir alergias también. Las especies aspergilo pueden afectar a las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando manejamos a estos hongos. Generalmente desarrollan en lugares de almacenamiento, granos, semillas, en todo aquello que está almacenado o productos ya de poscosecha suelen estar presentes y forman unos mojos oscuros también. Entonces, precisamente, miren la forma que tienen. Un conillo por lo largo que se ensancha y en el extremo a su vez vuelve a formar como unas células chiquititas que se llaman fialides y sobre esas fialides van formando cadenas de conillos. Entonces, cada uno forma miles y miles de conillos que son los que se liberan al ambiente, por eso que son muy contaminantes. Entonces, esto es para que vean cómo también el conillóforo sufre variaciones, no siempre es una hija recta, sino que va a tomar distintas formas y tamaños, en este caso se ensancha arriba y forma sobre su fialides. En este caso, otro tener aquí, por ejemplo, para este hongo que es bipolaris. Bipolaris también es un patógeno principalmente en craminias, produce manchas y tizones foliares en trigo, avena, arroz, por ejemplo, es muy común y se caracteriza porque desarrolla también. Acá sus gifas vegetativas vieron, se ven bien los tabiques, perpendicular sale en algún momento su gifas fértil y en el extremo como un ramillete los conillos. Acá tenemos dos, tres, cuatro, siete conillos. Entonces, es un conillóforo que es una gifas que se va acomodando y cada tanto sale un conillo y lleva los conillos en ramilletes del extremo. ¿Alguien preguntó algo? ¿Cómo? Sí. Se me ocurrió. ¿Dijo que Bipolaris produce rollas? No, manchas y tizones. El género Bipolaris es un patógeno principalmente en cereales y causa manchas y tizones foliares principalmente. Es muy común, es un patógeno de semilla también. Es un hongo digamos que siempre nosotros lo observamos, ¿no? a tenerlo en cuenta y tiene estas características, ¿no? Que forman sus conillóforos y sus conillos. Son, por lo general, coloreados. En este caso, el género alternaria se caracteriza porque forma sus conillos en cadena, ¿eh? y son conillos bien gordos así también coloreados con tabiques transversales y no citovitales. Entonces, una lástima que no podamos, que ustedes no puedan observar estos microscopios, ¿no? En la clase, en clases presenciales todas estas estructuras ustedes las tienen que observar, dibujar y describir. Pero bueno, estamos así. Acá en este caso vemos, dice, conillos brujalinos o coloreados con conillos. Entonces, esto es tal cual uno lo ve al microscopio, ¿no? Estos son muy vistosos porque finalmente son esporas grandes. Le aclaro, si ustedes dicen conillos o esporas, está correcto. En este caso, estos conillos, fíjense, son coloreados. Realmente, las células de los extremos son menos coloreadas y las del centro son más coloreadas más grandes. Fíjense que acá hay parte de las hifas, se le nota bien los tabiques. Y este es un conillóforo, ¿eh? no siempre es recto, es un poco sinuoso, así, como va teniendo, se va deformando porque esto va creciendo. Entonces, acá deja una cicatriz donde quedó un conillo, ¿eh? Acá va a ir otro conillo, acá va a ir otro, ¿eh? Una vez se puede mirar al microscopio las cicatrices que dejan los conillos cuando se desprenden del conillóforo. El conillo se une al conillóforo por medio de un hilo, hay como un puntito de unión ahí. Entonces, acá vemos un conillóforo que se hace como una especie de codo y en el extremo ahí van dos conillos. Acá hay otro conillo, ¿eh? Fíjense que viene acá, hay como una especie de codito que es el lugar donde, y se nota ahí el punto donde quedó prendido un conillo. Acá se nota que están saliendo dos conillos nuevos, ¿eh? Son hialinos. Es como que en la medida que el patógeno va creciendo, ¿verdad? Formando su estructura. Por supuesto se van desprendiendo. Acá hay otro caso, este es un ejemplo de un de un hongo que es hialino. Entonces, para poder observar cómo son las hifas, si tienen tabiques y cómo son los conillos hombros y conillos hay que colorearlos. Entonces, acá vemos hifas tabicadas, sus conillos hombros y sus conillos. Acá ven otras estructuras. Este es un conillo hombros bastante gordo, anchos, con tabiques y estos conillos bastante raros, ¿no? Bueno, hay una amplia variedad. ¿Sí? no porque son total grupos diferentes. Son taxones diferentes. No, en este todavía no. Entonces, ahora vamos a pasar a otra parte. entonces, nosotros tenemos los hongos, dijimos que van a formar para poder desarrollar su reproducción, ya sea sexual o asexual, distintos tipos de estructuras reproductivas. Entonces, estos serían estructuras, un conillo conillofro y un conillo. En este caso, para estos grupos de hongos, esto está así sueltito, está libre. Pero hay otros grupos de hongos que tienen esta estructura, esto, conillofros y conillos que están dentro de otros cuerpos. Y ahí es donde pasamos a los siguientes. Entonces, ahí ya empezamos a hablar de los cuerpos de reproducción de origen asexual. Y es aquí donde surgen estos nombres. Pignillos, acérgulas, esporodosquios, cinemas, son ya cuerpos de reproducción pero de origen asexual. Que van a tener en su interior a los conillofros y a los conillos. Entonces, ¿qué serían estos? Entonces, el pignillo es una estructura muy parecida con una botella que va a tener una abertura, un hostígolo, en cuyo interior presentan los conillofros y conillos. Las acérgulas son cuerpos también subepidémicos, abiertos, que van a tener como una especie de un colchón de ifas que se llama estroma, sobre el cual se van a desarrollar los conillofros y conillos. Otras estructuras son los esporodosquios. Los esporodosquios también son muy semejantes a las acérgulas pero la diferencia está que su estroma o el colchoncito de ifas es más laxo, es como más flojito, por así decir, ahora cuando veamos los dibujos vamos a entender esto. y el cinema es otra estructura de origen asexual que está formada por un grupo de conillofros a veces fusionados, generalmente unidos con la base y que llevan en los lados y en el lápice a los conillos. Entonces, esto sería lo que nosotros, lo que ustedes tienen que ir diferenciando. entonces, para ubicarlos, estamos dentro del grupo de hongos que tienen reproducción asexual y en los cuales según cómo se forman las esporas pueden ser entre las esporas internas o externas. Dentro del grupo de las esporas externas significa que son aquellas que van sobre una hispa fértil que en este caso recibe el nombre de conillofros y a la espora le denomino conillofrosos. Hay otros grupos otros grupos de hongos que ya no van a formar solamente esa estructura sino van a formar cuerpos cuerpos que son como cuerpos más formados por lo general son subepidérmicos. ¿Qué quiere decir subepidérmicos? Que están por debajo de la epidermis y que cuando maduran rompen la epidermis y ahí es donde el hongo sale afuera. Entonces uno de esos cuerpos muy comunes es el pignillo. El pignillo es un cuerpo ya sé que es un cuerpo que tiene una pared que es un cuerpo una estructura bien desarrollada y que tiene esta forma como de botella. ¿Por qué le decimos así? Porque tiene un orificio acá o aquí o lo que es por donde salen las esporas. Entonces esto es como que estaría como sumergido en la epidermis de los pedantes. Por eso se dice subepidérmico. Entonces cuerpo cerrado pero con unos tíos los denominan pilvídeos. ¿Y qué es lo que tiene? Acá internamente adentro va a haber hífas. Esas hífas están acá acomodadas como una entrelazada sería tejido fúngico que en este caso forman una estructura que recibe el nombre de estroma. Entonces el estroma recubre todo acá internamente son hífas que en determinado momento se digamos se levantan y van a formar las hífas fértiles y decirlos conillofros. Entonces dentro de este cuerpo cerrado está el estroma a partir del cual salen las hífas fértiles conillofros y sobre las cuales se van a formar los conillofros. Cuando estos maduren salen por acá por el otro. ¿Me siguen con esto? Ingeniería ¿Este sería el caso de las bollas? ¿Cómo? ¿Esto sería la estructura que cuando madura la estructura de la rola sale para afuera romper el epidermis? No, no, no. Las rollas tienen otra característica. No, no, no. Las rollas estamos dentro de un grupo de homos totalmente distinto al resto. Las rollas tienen otra característica y vamos a hablar de otro filo. por eso no quiero mezclar mucho los ejemplos sino que acá estamos viendo por ahora estructuras de hongos. Vamos despacito no se apuren. Después vamos terminamos con esto primero. La cérvula es un cuerpo de frutificación de origen asexual. ¿Qué se caracteriza? ¿Por qué? Porque también es subepidérmica. Fíjense que acá le muestra las células de las epidermis. Acá hay como una pequeña depresión sobre la cual acá hay un estroma. Estroma era un tejido fúngico formado por un entrelazado de hífas. El estroma por lo general es el que lleva estas estructuras fértiles que son los conióforos. Entonces acá están todos los conióforos muy apretaditos y sobre los cuales van los conífas. Esto que se ve levantadito acá es parte de la epidermis de la hoja que se rompió y salió. Por eso me preguntaba que no es muy no es tan parecido a la roya. Similar pero no es esto. Otra estructura es el subículo. El subículo es típico de este hongo que se llama cercospora y también puede ser subepidémico. Entonces ¿cómo está constituido? Bueno, acá tenemos parte de lo que es el tejido de la planta. Esta cosa entrelazada acá que no tiene forma sería el estroma. Acuérdense que el estroma sería un tejido fúngico, un pseudoparenchima que significa que las nipas perdieron su nipo y lo allá. Pero a partir de determinado momento empieza a formar estos palitos que serían los conillófos. Y sobre estos conillófos van a ir estos conillos. En este caso este hongo cercospora son así conillos largos, aciculares y alinos con muchos tabicos. Estos son los que van prendiditos acá en estos lugarcitos. El conillóforo va haciendo como que se le dice conillóforo geniculado. Cada codito, cada como que se convieron que queda como torcido son los puntitos en donde va prendido el conillo. Cuando el conillo madura o se desprende queda aquí como una cicatriz. Todas estas cosas uno las puede apreciar al microscopio óptico. Entonces, otra estructura de origen asexual es el esporodoquio. El esporodoquio es como ejemplo de esporodoquio corresponde al género fusario. Fusario se caracteriza también porque tiene pucha esto no me deja acá no sé si ustedes ven bien pero a mí me molesta acá el cuadrito que dice de compartiendo pantallas no sé si ustedes ven bien está bien ah bueno bueno a mí me molesta porque sube y baja y no no me deja bueno entonces en el caso del esporodoquio tiene acá hay parte del tejido de la planta y va a tener en esta parte también un estroma es decir un estroma un poquito más chico a partir del cual van a salir los conillofros y los conillos y el otro caso es el cinema el cinema también se caracteriza porque vemos acá un estroma y a partir del cual salen conillofros largos estos conillofros van como funcionados como pegados unos con otros y en el extremo es donde forman estos conillos que aparecen aquí como formando una cabezuela entonces fíjense que es una estructura que no es que se observa con frecuencia pero bueno suele estar presente en algunos patógenos creo que tengo una acá acá vemos perdón con más detalles el estroma los conillofros que van fusionados y en el extremo van a formar su su ramillete de conillo grafium por ejemplo es un género común que tiene este tipo de estructura también se le denomina coremio le digo por ahí cuando leen algún libro es lo mismo coremio entonces acá tienen en esta esta es una imagen del libro agrio ejemplos de géneros de hongos que desarrollan acérvulas y pignones las acérvulas son entonces un cuerpo de reproducción de origen asexual característica de las enfermedades que se denominan antragnosis cuando nosotros hablamos la micosis eran enfermedades causadas por hongos entonces tenemos una variedad bastante importante de lo que son las micosis bueno dentro de estas tenemos las antragnosis entonces las antragnosis son un grupo de micosis que presentan como estructura característica a las acérvulas ¿qué género produce en las células? coletotricum es el más común glosporium corineum y cilindosporium entonces en este grafiquito ustedes pueden ver acá parte de lo que es el tejido acá sería parte de la epidemia de la planta por acá está el digamos el estroma los conillóforos y los conillus glosporium también corineum tiene otro tipo de esporas pero es para que vean ¿no? generalmente son todas son subepidémicas ¿qué pasa con los pignidios? bueno los pignidios también es un cuerpo de reproducción de origen asexual característicos de otros de otras micosis muchas de las micosis que se llaman manchas foliares o algunas micosis que reciben el nombre de viruela presentan este tipo de cuerpo de frutificación filostictas citosporas esparopsis diplodia septoria septoria por ejemplo es un género un ejemplo importante causante de viruela septoria licoperficio por ejemplo la viruela del tomate septoria api en la viruela del api entonces ¿qué vemos en esto? cuerpo cerrado como parecido a una botella un frasco y que tienen siempre unos tíos fíjense como esto está sumergido prácticamente en el tejido de la planta tiene su pared celular el estroma que recubre adentro y los conillos con sus conillos cuando esto madura se libera acá vemos ¿sí? ¿sí? ¿te escucho? ¿hola? no sé si se cortó o no parece que está teniendo problemas con el audio ¿yo? ¿o quién? no yo preguntaba no sé si se escucha profe sí había ejemplos de septoria también en soja sí septoria glicina que causa la mancha marrón de la soja una enfermedad muy importante bueno en ese caso septoria el hongo produce sus pignillos para que ustedes empecemos a acomodarnos un poco tanto las células como pignillos si son cuerpos subepidémicos por lo general son lo que nosotros llamamos puntuaciones oscuras recuerdan que cuando estudiamos los signos de las glicosis hablamos de las puntuaciones oscuras que se definían y eran bueno distintos puntitos o cuerpos de justificación de diferentes grupos de hongo entonces cuando hablamos de esas puntuaciones podían corresponderse a por ejemplo subículos a cérvulas pignillos entonces imaginen ustedes una hoja con una lesión necrótica una mancha foliar y sobre ella los puntitos oscuros cada puntito oscuro seguramente es un cuerpo de justificación que yo voy a definir si será un subículo será un esporodogio será una cérvula o un pignillo luego que yo hiciera el preparado microscópico cuando yo hago el preparado de esa puntuación ahí recién yo voy a decir bueno qué estructura es porque para eso tengo que diferenciar cada una de estas partes entonces cuando hablamos de esto es lo que nosotros estamos hablando vulgarmente del signo puntuaciones oscuras o puntos negros vamos al otro al subículo fíjense que acá se ve mejor tal cual se ve al microscopio por supuesto estamos en una muy buena imagen de un microscopio muy bueno entonces ¿qué era el subículo? el subículo era un cuerpo de fructificación característico por lo general de cercospora ¿qué es cercospora? es un género también que está asociado a varias micosis como ser manchas foliares y viruela la viruela de la selga la viruela de la remolacha por ejemplo es cercospora a vetícola ese género cercospora presenta esta estructura ¿qué se ve acá? como un estroma fíjense que en este caso es muy lo que tiene es que es muy chiquito es muy es compacto entonces acá hay un estroma que está ligeramente coloreado y a partir del cual salen los conidios en este caso son cortitos y fíjense que acá es lo que yo le decía parece como un dedo y tiene acá en la puntita algo oscuro bueno eso es lo que se dice la cicatriz ¿qué me está queriendo decir? que ahí en ese lugar estuvo prendido un conidio entonces un conidio un conidiofro y alina con una cicatriz acá visible acá tenemos otro una cicatriz acá hay otra acá hay otra son los lugares donde estuvieron prendidos los conidios acá en esta tenemos conidios que son cortos un poco deformados tabicados coloreados donde se aprecia bien lo que es la cicatriz y acá vemos un conidio en este caso y esto que se observa acá son todos por aquí estaría lo que es un estroma y todos estos son conidios pero estos son todos medios deformados no necesariamente tienen que ser rectos ingeniera ¿sí? ¿esos podrían ser cuerpos de reproducción o fructificación sería lo mismo? sí es lo mismo lo mismo si solo noté justo como cuerpo de reproducción acá yo estoy promocional y quería saber si nosotros tenemos que saber por ejemplo que hay esporas que tienen que son que están esporas externas sería que serían los conidios que están según conidios sí por supuesto todo eso forma todo eso es parte de la teoría sí sí pero mi pregunta es por ejemplo tenemos que saber que hay variantes que son cuerpos de reproducción que tienen esos cuerpos de reproducción y cuáles son cada una de las variantes o cómo sería ahí porque así como yo le estoy explicando perfecto gracias así como le estoy explicando igual después ustedes esto van a reforzar en la práctica por eso acá o sea el tema es que hay demasiados detalles y por eso que la clase se hace larga porque cuál es el problema que tenemos que ustedes no lo ven al microscopio no lo ven en la práctica cuando uno lo observa en la práctica es como que fija más rápido pero acá como no vemos nada entonces como uno tiene que imaginarse y bueno por eso uno se demora un poco en la explicación yo espero que ustedes comprendan lo que yo explico ingeniera si la viruela del pimiento tiene subículo si 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 porque es una cercospora capsicis la por ejemplo en el caso no necesariamente todos causan viruela pero hay muchas manchas foliares por ejemplo la la mancha púrpura de las hojas es una cercospora kikuchi la mancha joderrana de la soja es una cercospora sojina entonces siempre que yo hable de cercospora siempre voy a encontrar subículo no son muchos los géneros que ustedes tienen que aprender pero bueno como para que vayan asociando si hablamos de cercospora siempre va a haber un subículo si hablamos de coleto tricum es un patógeno importante siempre va a estar asociada a la célula si hablamos de septoria siempre va a tener un pignidio si hablamos del género fusario siempre va a estar un esporodoquio me refiero a los géneros que son comunes que ustedes que generalmente siempre lo vamos a nombrar y que están digamos asociados a las enfermedades que tenemos que estudiar igual vamos a un espacio ustedes me preguntan todo lo que necesiten ¿no? bueno acá lo que estamos viendo es una célula estas imágenes que vemos acá es lo que uno puede ver bajo la lupa entonces las células del género coletotricum este sería el gráfico ¿no? para entender era como una especie de plato una estructura abierta el pignillo era una estructura en forma de botella con unos tíbulos más bien es un cuerpo cerrado con unos tíbulos en el caso de las células es una estructura subepidérmica abierta como imagínense como una fuente sobre la cual hay un entrelazado de hifas que sería el estroma a partir del cual se van a levantar los conillófuros y sobre ellos van a formar los conillos que sería esto que se ve acá y acá vemos parte del tejido de los pedazos entonces acuérdense que todos estos hongos son hongos son parásitos internos ellos desarrollan el hongo llega a la planta germina ingresa coloniza todo lo que es internamente y después tiene que salir entonces cuando sale se rompe la epidermis y ahí es donde aparece esto entonces en el caso del género poletotricum además de tener todo esto tiene esta especie de pelo negro que se llaman zetas que más que nada ayudan un poco a la taxonomía a la identificación del género y un poco ayudan a lo que es el diagnóstico de este ojo entonces lo que vemos acá es lo que esta por ejemplo sería una imagen que se ve sobre bajo la lupa acá están las acérvulas que están metidas en el tejido de la planta y están cubiertas por esos pelos neños entonces el género coletotricum además de todo esto tiene las acérvulas van acompañadas de zetas acá se ve en más detalles bajo una buena lupa los pelos que salen para afuera acá hay una parte de la célula que está saliendo y esta cosa cremosa que vemos acá es la masa de esporas estos hongos forman tanta tanta cantidad de esporas que quedan así agrupadas en masas de esporas esas masas de esporas reciben el nombre de cirros es una masa de esporas inmensa la cantidad que hay acá son muy pequeñas por supuesto generalmente cubren todas las células y a veces sobresalen esas zetas lo que vemos acá es al microscopio acá serían las zetas que son como pelos de color castaño oscuro tabicados y esto que estamos viendo acá curvo serían los conillos en este caso los conillos de coleto tricum pueden ser curvos o pueden ser así cilíndricos hay distintas especies de coleto tricum entonces de acuerdo a la forma que tiene el conillo bueno vamos diferenciando especies pero esto sirve es parte de lo que uno tiene que mirar al microscopio para identificar lo que estamos analizando ahora son las estructuras la morfología de las estructuras reproductivas de cada uno de estos zonas que nosotros tenemos que reconocer para identificar al hongo pasamos a un pignidio esto es lo que yo les decía hoy que generalmente lo que nosotros observamos bajo un tejido enfermo una hoja un fruto un tallo que observamos como puntos oscuros generalmente esos corresponden a esta estructura o puede ser un pignido o puede ser una célula o puede ser un chivicio en este caso esto sería un pignido así sería como lo estaríamos viendo bajo el microscopio fíjense que es un cuerpo que está rodeado por las gifas y que tiene acá como una especie de cuello con unos pines acá este en este caso como cuando lo colocamos sobre el portaobjeto este cuerpo cayó enterito y se ve bien como se aprecia acá el ocígolo y la forma que tiene el cuerpo la parte de lo que es la pared celular que tiene el cuerpo y esto que está acá son los conidios del lomo en este caso son conidios y alinos unicelulares este característico de este género foba acá es para que vean en este caso características de lo que son los conidios otro tipo de conidios muchas veces dentro de esa estructura podemos encontrar que las esporas pueden tener distintos grados de maduración entonces este sería en este caso un conidio inmaduro que todavía está unicelular pero en la medida que va madurando va formando sus tabiques y acá en este caso ya tiene bien su tabique definido y su color definido este característico de este hongo de lacio diplodia teobromal lacio diplodia es un patógeno también importante de especies de árboles principalmente donde ocasiona podredumbres de talos de raíces es un patógeno importante y tiene muchísimos hospedantes bueno y a ver acá tenemos otro pignillo este es del género donciorela fíjense que acá se ve mejor todavía este es un corte cuando uno hace cortes transversales del lugar donde están ubicados los conillos que nosotros podemos apreciar de esta forma que vemos acá parte de la epidermis el cuerpo como está en parte sumergido acá vemos parte de lo que es el estroma seguramente acá muy pequeñitos son los conillos y los conillos son conillos bicelulares coloreados tienen una célula que se llaman bicelulares y esto que vemos acá que les parece que será que está acá rodeando al 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 pignillo y eso sería el estroma no acá afuera el estroma está acá adentro del pignillo el pignillo es todo ese cuerpo acá el estroma está acá adentro del pignillo y esto que está acá abajo al costado del pignillo que será puede ser un mecanismo de defensa de los que antes no no son las células que ya están muertas del tejido por eso yo les digo cuando esto sería lo que sería el síntoma interno síntoma interno que era es la muerte celular entonces fíjense que donde está el cuerpo el tejido está todo muerto está desintegrado está de color oscuro hay restos como que falta tejido si el patógeno está actuando ahí para él desarrollarse quiere decir que mató todo esto primero entonces de a poquito hay que ir relacionando lo que uno ve por eso cuando nosotros para ver síntoma interno acuérdense que teníamos tres tipos de situaciones cuatro o las células estaban muertas acá lo que estamos viendo necrosis necrosis de células o las células aumentaban de tamaño o las células eran más pequeñas o las células cambiaban de color y hablábamos de metaplasia entonces cada vez que uno hace un corte de tejido de donde está el síntoma con los cortes al microscopio óptico nosotros podemos apreciar el síntoma interno y en este caso los cortes histológicos sirven también para apreciar lo que es la estructura el cuerpo del lomo acá yo como que lo corté de perfil digamos distinto acá este yo hice un preparado y cayó de arriba no puedo ver lo que pasa adentro ¿sí? fíjense acá en este caso cómo va a germinar el conillo acá se ve el tubo germinativo sale acá y después la característica que estos hongos pueden germinar de cualquier célula o pueden germinar las dos células al mismo tiempo por eso se dice subepidérmico ¿no? y es donde está él está todo muerto y concreto bueno ¿cómo vamos hasta ahí? ¿bien? bueno en general vamos a seguir con lo otro ahí todavía falta un montón y no puedo avanzar entonces pasamos a la reproducción dentro de la reproducción asexual teníamos por medio de espora por lamentación del soma por quemación y por fisión ¿cuál es la más importante? era por espora y por fragmentación del soma ¿qué hicimos más hincapié en los distintos tipos de reproducción por medio de espora que podían ser externas o internas en estructura o en cuerpo de frutificación ahora pasamos a la reproducción sexual ¿qué significa que en la reproducción sexual tenemos unión de gametas y la reproducción sexual se caracteriza porque tiene tres etapas que es la plasmogamia la cariogamia y la meiosis en la plasmogamia significa que hay unión de dos protoplastos es la unión de dos células en la cariogamia ocurre la fusión de dos núcleos y en la meiosis se reduce el número de cromosomas es decir ahí que vamos a tener cuatro celulitas haploidas entonces imagínense que en la plasmogamia tenemos dos protoplasmas de dos células que se unen cada una ella es n después viene la cariogamia en la cariogamia se unen los dos núcleos muchas veces pueden unirse los dos núcleos y en ese caso se dice que es ocurre la tenemos un núcleo ¿cómo sería en ese caso? diploid después esta fase la digamos la la duración que tiene cada una en estas etapas depende del tipo de hongo a veces esto ocurre rapidísimo y otras veces hay como una especie de tiempo en esto y el hongo se mantiene en cariogamia hasta que después ocurre la migración bueno esto es muy variable ¿no? depende también de cada grupo de hongo entonces esto es lo que yo les decía para no perder más tiempo vamos a pasar lo mismo se repite acá en esto seguimos y vamos a esto que me interesa que son los distintos conceptos que ustedes tienen que tener entonces las gametas son las células que se fusionan a la reproducción sexual y los gametanquios son los lugares donde se forman esas gametas entonces podemos tener dos tipos isogamia y heterogamia isogamia significa que las dos gametas no se diferencian morfológicamente y ahí yo hablo de plus y mínimo y heterogamia significa que las dos gametas se diferencian morfológicamente y una es el anteridio y otra es el homógeno entonces pueden darse distintas situaciones cuando los hongos se van a unir entonces puede haber compatibilidad o no sexual y ahí surgen dos casos uno es heterotálico donde dice que cada talo es sexualmente autoestéril y requiere para la reproducción sexual otro talo entonces ahí decimos que el individuo es heterotálico y homotálico es que cuando en un mismo talo están presentes las dos gametas entonces esto ¿para qué es importante saber esto? porque yo le dije que a veces hay muchos patógenos muchos hongos que pueden tener en su ciclo de vida un estadio asexual y uno sexual es decir los dos juntos hay otro que pasa solo en su etapa asexual y hay otro que tiene solamente el estado sexual entonces a veces puede pasar que hay hongos que pueden tener los dos estadios el asexual y el sexual pero resulta que cuando estudiamos a este patógeno solamente lo encontramos bajo su estado asexual y difícilmente pueda formar su estado sexual en la naturaleza ¿por qué? porque no encuentra su talo que sea compatible entonces hay en este caso serían los que son los heterotálicos necesitan este otro talo para poder ser compatible mientras que en los homotálicos en los mismos talos tenemos el anteririo y el ovoño y ahí se produce la reproducción sexual cuando hablamos de reproducción sexual y asexual en el caso de la reproducción sexual se considera que es importante porque es un estadio que se produce constantemente entonces es importante para la diseminación de la especie y ayuda mucho a la diseminación a la disemisión de patógenos en tanto los que tienen reproducción sexual se producen solamente una vez una vez en el ciclo de vida no siempre se está y es importante de punto de vista de sobre todo porque al unirse sexualmente puede haber recombinación genética entonces ahí es donde surgen distintas razas o pueden ocurrir mutaciones otro concepto que tienen que tener en cuenta es el anamorto entonces al hongo que tienen reproducción asexual se les denomina también imperfectos o anamorfos o sea anamorfo sería el estado imperfecto de un hongo en el cual se reproduce en forma asexual teleomorfo se le dice al estado perfecto de un hongo que tiene reproducción sexual cuando un hongo solo produce múltiples anamorfos morfológicamente distintivo se llaman sinanamorfos es decir a veces hay hongo que en su ciclo de reproducción asexual puede formar distintos tipos de esporas entonces ahí se le denomina sinanamorfos y holomorfo sería cuando un hongo posee ambos los estados entonces este término anamorfo teleomorfo y holomorfo se refieren a parte de los ciclos vitales de los hongos principalmente en estos firmes ascomicotas y en ascomicotas entonces ustedes si por ahí revisan algunos libros van a encontrar que los hongos que tienen reproducción asexual también se les dice estado imperfecto hoy actualmente se utiliza la palabra anamorfo por otro lado los que tienen reproducción sexual se dice que tienen un estado perfecto pero lo correcto hoy en día es la palabra teleomorfo entonces los anamorfos son aquellos asexuales los teleomorfos son los estados sexuales entonces cuando nosotros hablamos de la espora de reproducción sexual es decir las esporas que se originan de lo que es la plamogama carogama y meiosis tienen distintos nombres entonces ahí surgen las sigosporas las osporas las oscosporas y las vasiliosporas entonces como para hacer una comparación ¿cuáles son las esporas de origen asexual? esporangiosporas sosporangiosporas y comillas ¿cuáles son las esporas de origen sexual? las sigosporas las osporas las acosporas y las vasiliosporas eso esto es algo que es fundamental y que ustedes tienen que recordar entonces en este caso de la sigospora es una espora que proviene de la unión de dos talos que no son compatibles es decir esta sería la espora que surge digamos como resultado de la reproducción sexual y el resultado de la unión de un plus y de un mismo entonces se refiere a que en este caso la reproducción es isogámica porque en este caso una gameta se unió con otra gameta pero no se diferencia morfológicamente pero la reproducción es heterotálica porque en este caso para formar la sigospora requirió de la unión de dos talos diferentes entonces en este caso tenemos una gameta y otra gameta las dos son iguales por lo tanto le llamo plus y minus entonces estoy hablando de una reproducción isogámica pero como son de dos talos que están separados se dice que es heterotálica esta sigospora es característico del pino sigomiseta y tiene la particularidad de comportarse como espora de resistencia que quiere decir que es una espora que se desprende y puede sobrevivir en determinados ambientes bajo condiciones favorables pasamos a la otra que es la ospora ¿cuánto tiempo puede quedar una espora en estado latente? ¿cómo? ¿cuánto tiempo puede quedar una espora en estado latente o digamos que no se puede dar las condiciones de desarrollo y queda en estado de latencia o no? a ver de nuevo porque entendí cortado ¿sí? ¿cuánto sería menos el tiempo que puede estar en un estado de latencia la espora si tiene una estructura de resistencia a ciertos medios? ¿cuánto tiempo puede resistir y después desarrollarse nuevamente? y puede estar de meses a años depende del grupo de hongos hay hongos que te pueden durar 10 15 años están allí por la cuerda a la estructura de desarrollar y hay otros que pueden estar meses 3 4 meses 10 meses depende no podemos dar un un caso pero si tienen esa característica ¿sí? pueden estar mucho tiempo pero va a depender del género y del grupo que pertenece del taxón digamos en este caso por eso que son estos hongos que tienen esas estructuras que son por lo general son los de difícil control no sabe de dónde sobrevive y bueno puede estar latente mucho tiempo bueno en el caso de este otro grupo de la ospora la ospora también es una espora que resulta en la reproducción sexual es típico del grupo del pilum homicetes que se caracteriza porque es una espora también que tiene una pared gruesa la pared gruesa hace que ella pueda sobrevivir en condiciones favorables y se forma por la unión del anteridio y el ogoño anteridio y ogoño ¿qué quiere decir que esta es una reproducción de tipo ¿cómo sería? sexual si ocurre en el mismo talo homotálica homotálica pero si tienen las esporas que son diferentes las gametas son heterogámicas esta es diferente de este otro entonces de nuevo en este caso las osporas se originan de la unión de un anterío y un ogoño si dije bien ¿no? ah bueno entre que suena el teléfono y escucho entonces en este caso la ospora se origina de la unión de esas gametas que son diferentes morfológicamente entonces hay una es heterogámica pero como el ogoño y el anteridio están en un mismo pie en un mismo talo la reproducción es homotálica esta requería la unión de dos talos separados entonces heterotálicas y esta como tienen un mismo talo los dos órganos sexuales se llama homotálica otro tipo de reproducción de esporas son las ascosporas las ascosporas son características del filum ascomicota ¿qué característica tiene este? bueno esas ascosporas se forman en unas bolsitas o sacos que reciben el nombre de ascos entonces ¿qué es un asco? es esta bolsita transparente y alina en cuyo interior están las ascosporas cada ascospora estas también son resultado de la reproducción sexual las ascosporas pueden tener distintas formas tamaños y colores pero se llaman así porque provienen porque se forman dentro de esa bolsa puede haber desde dos a ocho ascosporas y en el caso de las basiliosporas son típicas del filum basiliomicota o basilomicetes ¿qué quiere decir? que se van a formar sobre un basilio ¿qué es el basilio? el basilio es esta estructura que tiene forma de clava sobre la cual se forman una especie de ganchitos que se llaman esterigmas sobre las cuales van a ir las basiliosporas que son las esporas en este caso o sea cada nombre es como que el nombre que va a tener la espora representa un poco el tipo de filum al que pertenece sigospora típico del filum sigomicetes ospora del filum omicetes ascospora del filum ascomicota y basiliospora del filum basiliomicota ¿estamos hasta ahí? pero no me quedó claro ¿y las dos de abajo son heterogaméticos o isogaméticos? estas ya tienen otro tipo de formación después vamos a ver cuando veamos la estructura la formación del cuerpo ahí vamos a hablar de eso ahora dejamos eso para no confundir hoy es un día que estamos viendo muchísimos términos nuevos ¿no? así que vamos despacito entonces las ascospora dice se forman en ascos los ascos pueden formarse desnudos pero generalmente lo hacen en los ascomas o asco cárte acá entramos ahora en la otra parte entonces hoy vimos lo que eran los cuerpos de reproducción asexual ahora vamos a ver cuáles son los cuerpos de reproducción sexual entonces este filum ascomicota es uno de los filum más importantes dentro del grupo de los fitopatógenos comprende numerosas especies y todos estos tienen micelio tabicado entonces muchos de estos hongos los ascomicotas pueden tener una fase asexual y esa fase asexual estaría dentro de ese grupo que vimos anteriormente dentro de los que formaban los conillos digamos y conillóforos entonces eso después viene con la parte taxonomía para aclarar entonces estos ascos se pueden formar desnudos quiere decir que esa bolsita puede estar directamente desnuda desprotegida por así decir sobre la superficie de los pedazos pero si va a ir sobre una capa de ifas que recibe en este caso el nombre de imenio hoy hablamos de estroma ahora hablo de imenio por eso dice los ascos pueden formarse desnudos pero generalmente lo hacen en los ascomas o asco carpo que son los cuerpos frutíferos el imenio es una capa de los cuerpos frutíferos que llevan los ascos y paráfisis que son las paráfisis son ifas estériles que van ubicadas en los espacios interascales en el imenio que tienen digamos la particularidad de que van a proteger a las ifas ascógenas y favorecen la maduración de los ascos y ascos poras entonces existen dentro de este grupo de los ascomicotas distintos cuerpos frutíferos estos cuerpos de frutificación de ahora en más lo vamos a llamar ascocartos entonces aquí vienen otros nombres por ejemplo peritesios y claistotesios los peritesios y claistotesios son cuerpos de origen sexual que se llaman ascomas o ascocartos que pueden ser cerrados total o parcialmente con la producción de ascos en la cavidad interna otro tipo son los ascostromatos en este caso los ascos son producidos en lóculos preformados y el tejido estromático puede tener la forma de un matraz o de una coca sedotesio o histerotesio los histerotesios se agrupan aquí hacia todos los cuerpos reproductivos sexuales que presentan en forma alargada lineal o ramificada ahora vamos a ver las imágenes ahí se les va a aclarar y el hostígolo es la abertura la abertura recuerda por eso que hoy hablamos del pignirio que tenía un orificio bueno ese es el hostígolo que sería como el espacio que ellos tienen para que puedan salir las escuelas entonces ¿qué estamos viendo acá? distintos tipos de ascos los ascos son es importante ver esto porque cuando uno identifica y visualiza esto al microscopio óptico no tiene duda de que se trata de un ascomicota entonces todos los ascomicotas van a presentar esta bolsita que tiene distintas formas en este caso es alargada en otros casos es más globosa en otros casos tiene forma de clave depende del género que está involucrado entonces acá y tiene acá como una especie de un piecito si ellas van todas imagínense que esto puede estar sobre una superficie sobre un inmenio o pueden estar dentro de un cuerpo cerrado acá se aprecian bien las ascos poras después cuando ¿cómo se libera esto? bueno esto es el asco la bolsita se disuelve y de esa manera se liberan las ascos acá tenemos otro asco con las ascosporas acá adentro que en este caso son coloreadas cabicadas bien grandes mientras que acá vemos en este lado que está como muy alino son todavía ascos con ascosporas inmaduras acá hay otro tipo de ascos ascosporas y por lo general muchos de estos ascos tienen acá en el extremo una especie de poro entonces a veces por ese poro suelen salir las ascosporas y acá estarían las paráfisis el asco con las paráfisis que decían que son como hifas que están entre los ascos y que realmente protegen a los ascos es como que lo tienen ordenados ahí y también muchas veces ayudan a que el asco pueda liberarse están ahí como son como parte de forman parte de la estructura de lo que es el asco micota entonces ¿qué estamos viendo acá? distintos tipos de ascos como yo le decía más alargados o a ver otros como más globosos más redondos digamos y esto que están acá son los distintos tipos de cuerpos de frutificación o ascomas o asco carcos son las palabras que uno puede utilizar para denominar entonces existen un grupo de hongos que pueden tener sus ascos desnudos ¿qué quiere decir esto? acá están las células del hospedante y lo que estamos viendo acá es parte del imenio y sobre ello van los ascos con sus ascos por adentro esto es desnudo otro grupo presenta sus ascos que están dentro de un cuerpo bien cerrado o sea ese cuerpo cerrado se le llama cleistotesis acá adentro esto sería parte de lo que es el imenio o estroma también tiene mezclado acá y acá adentro estarían las bolsitas que serían los ajos con las ajos por otro cuerpo otro ajocarpo es el apotesio el apotesio tiene como una especie de pie que se abre en el extremo como una especie de copa y acá arriba abierto va a estar el imenio con los ajos ajos y ajos por y el otro cuerpo sería el peritesio el peritesio tiene esta forma globosa como botella muy parecido al pignidio y tiene en el extremo el ocrido internamente va a tener su imenio con su ajos ajos y su paráfite entonces es como para son distintas cuerpos por eso les dije que los hongos son tan numerosos hay tantos géneros y cada uno va a tener una una forma una característica que es la diferencia de dos entonces todas estas estructuras si ustedes estarían en clase las podrían ofrecer o salvar al micro entonces esto más que nada para graficar lo que es un pleito tecio son pequeños globosos por lo general cerrados y en el interior están los ajos este cuerpo ¿cómo se libera este cuerpo cerrado? generalmente se rompe se rompe de cualquier manera y se libera el ajos y las conformes distinto al peritesio el peritesio dispone acá en los tíolos para que puedan salir los ascos y el apotesio esta cosa como un disco copa dice o espátula y tiene como los los ascos expuestos al ambiente pero sí va a tener acá su capa de inmenio con los ascos y ascos por son los cuerpos más comunes que podemos ver en este caso acá dice A y B dice histerotesio y menio acá podemos ver lo que yo les decía hoy otro cuerpo por supuesto que estos nombres que van surgiendo van los micólogos van creando nombres nuevos para diferenciar estas estructuras hasta tiempo atrás hablábamos de peritesio peritotesio apotesio y nada más hoy en día ya surge este otro histerotesio son como este cuerpo de manera alargada y fíjense que tiene aquí como una gran abertura son subepidémicos internamente dentro de ellos es donde están estos serían los ascos acá están los ascos aún inmaduros acá ya están algo maduros son asco y ascos poras y alina este sería un corte de esto que está acá son cuerpos negros pero alargados acá vemos un cleistotecio cómo se rompió en este caso se abrió y cómo salen acá los ascos con las escoporas estas cosas que están observando acá son adornos son otras hifas que pueden tener alguna de estas estructuras generalmente se utilizan en la taxonomía estos los hongos que forman cleistotecio son típicos del grupo de los oirios entonces un cuerpo cerrado que se rompió y liberó el asco otro cuerpo que se rompió acá y acá está el asco y en cuyo interior seguramente como este acá se ven las ascos poras puede haber de 2 a 8 ascos poras dentro de la bolsita acá vemos lo que yo le decía hoy nuevamente para ubicarnos cómo se observan estos cuerpos estos pedistecios realmente son subepidérmicos fíjense acá parte de la epidermis y cómo él está sumergido esto sería esto es lo que se observa acá es un corte histológico vemos parte del tejido que está todo así integrado y el cuerpo cómo se aprecia bien su pared celular acá sería el imenio los ascos con su asco pora y las parásis seguramente venidas ahí asco con asco pora cómo se observa este pedistecio y son los puntitos oscuros entonces cuando hablamos de puntuaciones oscuras estamos hablando de signo de micosis entonces cómo se define una puntuación oscura como que serían las correspondientes a los distintos cuerpos de sultificación que decíamos hoy que podían ser pedistecios qué más eran acérvulas subículos ahora le agregamos le agregamos pedistecios le agregamos pleitotecios o sea estos cuerpos de los hongos son los que se aprecian sobre las lesiones como puntuaciones oscuras nuevamente acá lo que son las puntuaciones fíjense acá cómo se nota esta parte de la epidermis que se levantó y cómo está el cuerpito ahí adentro acá se observa el cuerpo en el corte transversal el corte que uno hace de la hoja acá vemos un asco que se está formando y aquí ya un asco maduro las las ascos poras están metidas adentro están todas apretadas se observan así después se liberan y tienen esta forma acá nuevamente vemos un peritecio y en este caso los los ascos en algunos casos los ascos se clasifican de acuerdo a cómo se ve acá la apertura que tienen en algunos casos los psicólogos que estudian esto hacen distintas coloraciones con yodo para ver si el asco es bitunicado o no de acuerdo a cuántas capas están formadas acá en la puntita del asco por eso tiene este colorcito acá acá hay un graficito de lo que es el peritecio cómo está sumergido en el tejido del hospedante y la forma que presenta con su asco y asco oscura ingeniera qué diferencia hay a simple vista entre un peritecio y un pignillo ninguna solamente vos podés ver si es una u otra cuando haces el preparado microscópico lo llevas al microscopio y ahí podés ver si hay asco o no si hay asco vos podés decir que es una una comicota y si no si encontrás solamente con ellos bueno porque en realidad el asco es una espora el conillo es una espora depende de dónde está cómo se formó que yo le doy el nombre por eso es importante diferenciar el asco pero así por lo general es muy difícil salvo que uno sepa bueno no sé conozco bien a la enfermedad y encontré ese síntoma y encontré ese hongo y yo sé que en ese hongo en esa planta va a estar solamente septoria bueno septoria sí o sí es un hongo que tiene pigidio pero también acuérdense que hay hongo por ejemplo de coletotricum coletotricum es un hongo que forma este célula pero en su estado sexual forma peditecia entonces a veces en esa planta en una planta determinada pueden estar conviviendo el hongo está formando su estado sexual y su estado asexual entonces pueden encontrar la cérvula de coletotricum y encuentren el peritesto en ese caso ya va a cambiar de nombre bien entonces el ejemplo que usted dio de coletotricum se refiere a antragnosia de la soja puede ser o no claro la antragnosia de la soja el hongo puede tener puede formar su estado sexual depende de la época del año generalmente por ejemplo esta es una época del invierno que hay muchos hongos como generalmente el estado sexual se forma ya al final un poco del ciclo de vida de la planta o del patógeno así cuando el hongo entra como en receso un poco algunos desarrollan su estado sexual entonces en este momento en donde uno empieza a buscar en algunas plantas o por ejemplo ahora que nosotros queremos buscar algunos ejemplos de una estructura algunos materiales para que ustedes vean los peritestos o los bajos estamos analizando muestran porque es la época en que el hongo baja un poco la temperatura y como que baja un poco la actividad y como que desarrolla su estado sexual el estado asexual se forma durante todo el tiempo ellos están constantemente mientras tengan sustrato el hongo se reproduce mientras que el estado sexual ocurre una sola vez una sola vez en el año por decirlo esa es la diferencia bueno y luego vamos al otro que son los vasilios las vasilios poras entonces en este caso los vasilios son los órganos sexuales donde se desarrollan las vasilios poras estos vasilios por lo general dentro de este grupo no tenemos tantos representantes dentro de los vasilios micotas existen para aquellos hongos que por lo general están hongos de sombrero que son esos que ustedes ven en los lugares húmedos que no los estudiamos y también dentro de este grupo están algunos de los hongos que producen las rollas y carbón entonces en algunos de estos pueden formarse estos vasilios con sus vasilios poras los vasilios pueden tener distintas formas y se puede ser tabicado en los disperminales transversalmente sin tabicar bispórico o tetaspórico el vasillo ahí se presenta una prolongación que le une con la espora entonces por lo general estos vasilios tienen esta forma de de clava la mayoría así como una forma globosa y en cuya en parte superior van a formar como una hifa chiquitita que se llama esterina y sobre esa van a ir las vasilias poras donde se sacan estos vasilios generalmente también van sobre un y medio que sería como una estrata una capa de micelio todas estas también son micelios tabicados y en algunos llegan los sistidios así como hablamos que en los ascos iban las parástasis acá son los sistidios que son células estériles que van a rodear a los a los vasilios acá tenemos un un vasilio con su esterigma y su vasilios poras y creo que terminamos acá bueno no sé cómo están tan cansados no entendieron algo algo de lo que expliqué dentro de los vasilios micotas tenemos por un lado los hongos que son los más evolucionados los que son los hongos de sombrero muchos de esos hongos de sombrero son los que causan las caries o podredumbre de los árboles y de las maderas y después hay otro grupo de vasilios micotas en los cuales están las rochas y carbón bueno son las doce ya no sé cómo están ustedes de tiempo bien ingeniera no sé si quiere explicar algo más me está quedando la parte reproductiva bueno lo que podemos hacer es hasta terminé yo con taxonomía me está faltando y eso es bastante largo voy a ver si podemos ver algo no sé por eso cómo están de tiempo clase homo taxonomía porque lo que pasa que lo que viene es bastante largo también y es importante para que veamos los distintos grupos a ver podemos ver una partecita y en todo caso después completamos a ver esperamos a ver dónde tengo que ir a compartir compartir pantallas porque en mi tiempo no sé creo que termina seguida también ahí se ve qué es lo que quedaría dar ingeniera y todo lo que es taxonomía y ahí se ve bueno vamos rapidito a esto un poco entonces a ver cómo empezamos bueno la diversidad entre uno y un millón de especies la clasificación moderna de hongo se basa principalmente en grupos definidos por la descendencia común considerando la secuencia del ADN las clasificaciones taxonómicas tradicionales bueno esto es como para entender un poco la historia tradicionalmente las distintas clasificaciones taxonómicas de los hongos se basaban en características morfológicas y fisiológicas pero dice lo cual no reflejaba la historia evolutiva de cada grupo de hongo entonces la clasificación actual se basa en grupos definidos aquí ya se considera la secuencia del ácido nucleico entonces los análisis del ADN han anulado ese esquema de clasificación tradicional concluyendo que no todos los hongos con estructuras similares y con espora han evolucionado a partir del mismo lineaje que quiere decir que ustedes van a encontrar que en los libros la taxonomía de hongo ha evolucionado ha sido cambiante durante mucho tiempo entonces con el tiempo y con el estudio de la biología molecular entonces hubo como un reordenamiento un reagrupamiento de los distintos grupos entonces uno fue para un lado otro para el otro entonces hoy eso se ha modificado y entonces parte de la taxonomía que ustedes van a ver en los libros por ejemplo en agrio tiene una taxonomía diferente a la que se utiliza actualmente entonces no obstante se mantienen por ahí las características que puede tener cada filo lo que ha cambiado es la ubicación de los géneros entonces se han creado nuevos géneros de hongo se han creado nuevos taxones y se han reubicado entonces eso es es lo que está pasando actualmente y que creo que pasa para todos los grupos entonces este es el árbol el árbol de la vida nosotros estamos por acá dentro del reino punyo anteriormente dentro de los hongos estaban ubicados dentro del perteneciano al grupo de las plantas después de ellos fueron ubicados en su propio reino y ahí surge el reino punyo entonces dentro de ese grupo es donde nosotros estamos acá y ahí consideramos a por un lado fíjense que acá tenemos a los ascomicotas que son los de los cuales estamos hablando los vasidio micotas fíjense que hay una gran variedad de grupos de hongos cuáles son los que más nosotros manejamos son los ascomicotas los vasidio micotas y algunos acá dentro de los bucoromicotas habría algunos ejemplares dentro de los iscomicotas pero para que vean cómo esto esto fue cambiando entonces nosotros tratamos de aquí en fitopatología de darle algunas cosas básicas no nos ajustamos a una taxonomía ni exigimos tanto la taxonomía como antes que había que saber los distintos órdenes familias y todas esas cosas que era muy complicada ¿por qué? porque esto es lo que decimos hoy mañana cambia entonces tratamos de ajustarnos a algunos gritos espere que vean acá esto me quedó de no sé de qué vamos a borrar esto entonces estuve acomodando y algo quedó marcado vuelta otra vez ahí entonces dentro nosotros estamos hablando dentro del reino Pungi consideramos a los hongos verdaderos ¿cuáles son los filos que ustedes tienen que recordar? kitidomicota sigomicota ascomicota y vasilomicota dentro de este reino Pungi también están los glomeromicotas pero a este grupo nosotros no los estudiamos porque son las micorrisas entonces nuestros la mayor parte de nuestros fitopatófenos están acá entre los ascomicota algunos vasilomicota algunos sigomicota y algunos kitidomicota pero el grueso viene todo dentro de los ascomicotas entonces acá tenemos algunos dentro de los kitidomicotas están los hongos acuáticos los sigomicotas risopum y mucor acuérdense sigospora vasidomicota algunos macrohongos que tienen un hongos de sombrero las rojas y carbones acuérdense vasidiospora los ascomicotas están las levaduras los hongos con asco y un grupo importante de anamorfos de decir hongos asexuales y dentro de los se dice los ascomicotas y vacíos micotas son más cercanos esto no no vendría tanto ahora de 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 importancia sino que estos serían los principales filus que ustedes tienen que saber que están dentro del reino funji el reino funji están los que son los hongos verdaderos que pasa que anteriormente dentro de este reino funji también estaba un grupo de hongos que se llaman se llamaban delteromicota delteromicota o también los hongos mitospóricos que son los hongos imperfeitos u homos asexuales actualmente estos deutomicotas fueron sacados de este grupo y de ahora en más se los denomina como anamorfos entonces ¿qué pasó? todos estos anamorfos fueron incluidos dentro del reino ascomicota ¿por qué? porque cuando hablamos de ascomicota están los hongos que tienen reproducción sexual y muchos de ellos pueden tener sus estados asexuales dentro de este grupo de los anamorfos entonces la nueva clasificación que nosotros les damos hablamos de quitidomicota sigomicota ascomicota y vacidomicota y a este grupo de los deutomicotas los llamamos ahora anamorfos y estos anamorfos están dentro del grupo ascomicota ¿se entendió? algo entonces cuando nosotros hablamos anamorfo ¿a dónde lo acomodamos? dentro del pilum ascomicota ¿sí? sí bueno entonces pero existen otros organismos otros reinos que anteriormente eran considerados hongos entonces el reino protozoa antes estaba dentro del reino puño ahora están separados ahí dentro de ese tenemos el pilum anebozoa y el pilum cercosoa ¿qué tenemos acá dentro de este pilum cercosoa? tenemos algunos ejemplos que pueden producir enfermedades por ejemplo plasmodiofora y espongospora plasmodiofora produce la enfermedad que se llama la hernia en la crucifera y espongospora produce la enfermedad que se llama la sarna pulverulenta en la papa y polimixa es es un es un hongo que nosotros la estudiamos porque es un hongo de suelo y se caracteriza que es importante porque transmite virus otro grupo importante que ustedes tienen que aprender es el reino cromista también llamado extraminipila o extraminipiles este grupo anteriormente estaba incluido dentro del reino funji en los libros de agrio ustedes lo van a encontrar dentro del reino funji pero ¿qué pasó? que se encontró que estos tienen en su pared celular no hay quitina si no hay celulosa y además son hongos que tienen un flagelo entonces parte de ellos por los estudios que se hicieron de digamos de su ancestro se encontró que tenían mucha afinidad con el grupo de las algas entonces se creó su propio reino entonces dentro de este reino cromista está este film o micota que es importante desde el punto de vista de la fitopatología porque tiene patógenos de mucha importancia económica por las enfermedades que ocasiona entonces dentro de este film o micota son todos hongos que se caracterizan porque tiene un celio continuo y la palabra o micota me está queriendo decir que forman esporas de origen sexual que se llaman osporas dentro de esta está el orden saprolegnales con el género afanomice que produce la enfermedad que se llama por orden de la reina de la reina y otras león otro orden importante es el orden al guinales porque dentro de este orden de este grupo están los hongos que producen las enfermedades que se llaman rollas blancas la roya blanca las crucíferas la roya blanca el giras son las unidades de importancia económica y el otro orden importante es el orden peronosporale el orden peronosporale tiene dos familias la familia pitiasia con el género pitium y pitottera fíjense que ambos son causantes del dumping off una enfermedad de mucha importancia económica pitium y pitottera son hongos de suelo que producen no solo gampinos sino podredumbre de raíces tallos y tubertos y la otra familia de importancia económica es la familia peronosporacial que agrupa a todos los hongos que se conocen con el nombre de mil dios entonces que estoy queriendo decir acá que aparte del reino puji encontramos otros que fueron separados que son considerados hongos pero tienen otro reino por eso decimos el reino funji son hongos verdaderos entonces dentro del reino protozón tenemos a estos representantes y dentro del reino cromista al filum homicota y luego entramos al reino funji con el filium kitidomicota con el filium sibomicota con el orden mucorales y los géneros risopum y mucos que son importantes porque producen podregumes húmedas de frutos y hortalizas y luego entramos al fil unascomicota que encontramos aquí una gran cantidad de subfilum clases órdenes y familias ¿en qué se diferencian estos? voy a pasar rápidamente no me voy a detener ¿en qué se diferencian cada uno de estos subfilums? principalmente en las estructuras en los cuerpos de reproducción que producen ¿eh? hay géneros de importancia económica con enfermedades muy reconocidas que nosotros vamos a estudiar pero fíjense la cantidad que hay ¿eh? entonces de acá después a medida que nosotros vamos estudiando en general es que le vamos diciendo bueno estudien o recuerden tal fil o recuerden tal orden ¿eh? no les exigimos esto porque la verdad que son demasiados demasiados nombres y un reordenamiento entonces hay este nuevas familias nuevos subórdenes que realmente no tiene sentido que ustedes puedan tengan que recordar bueno no sé qué hora es a ver qué hora es son las doce si quieren podemos dejar acá porque no quisiera ir rápido porque seguramente ya va a terminar el tiempo que tengo del 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 zoom podemos buscar otro día y terminamos esta partecita con tranquilidad con paciencia y con la cabeza fresca si les parece lo único que les pido es que creo que el próximo traten de leer ustedes entonces ahora materias entren ahí en el aula virtual lo leen lo razonan bien y lo que no entiendan lo consultan la próxima la próxima clase antes que se retire voy a mostrar si me esperan un momentito busco esperen un momentito es más que nada para ubicarnos en cómo estamos con respecto a las fechas y a los temas cómo vamos estoy esperando que se abra en mi cierro esto bueno entonces vengo acá otra vez a esto voy a compartir pantalla más que nada para que ustedes vean dónde estamos acá no sé si ven ahí y procedemos bueno entonces esto como para acomodarnos en qué parte del tema estamos dando vimos sintomatología empezamos con etiología etiología hongo y ahora hoy tendría que haberse dado etiología bacterias pero bacterias comprende dos clases pero como hoy yo tenía que terminar con esto la profesora me sugirió que ustedes lean la primera parte que es bastante es comprensible y que todas las dudas que ustedes tengan que ella la va a dar el miércoles que viene entonces el miércoles que viene tiene bacterias y el jueves continúa hongo entonces de ahora al más van a tener clase con ellos que es el 23 el 24 y el 30 que viene el tema de relaciones ecológicas y aparentemente el primero estaría puesta la evaluación primera que comprende concepto de enfermedad sintomatología hongos y planteles entonces esto les digo a ustedes como para que vayan viendo y repasando estudiando y haciendo todas las consultas que ustedes creen pertinentes entonces en alguno de estos días o momentitos por ahí podemos armar si ustedes no tienen problemas armamos un zoom en cualquier día y terminamos con la parte de hongo y bueno y sacamos todas las dudas con respecto a los otros temas si aprovecho para hacer una consulta y que tiene el cronograma y como sería el caso de los que estamos condicional porque la mesa de finales es en la semana esa del 8 de julio y la primera evaluación ya sería antes y no sé yo no presentaron nada el otro día presentaron ustedes la nota si profe se presentó y y que pasó aprobaron la condicionalidad para todas las materias nos aprobaron para ecofisiología y para la promoción de fito también para fitopatología la verdad que yo no vi la nota de ustedes vi para para otras materias así nos informaron del centro de estudiantes por lo menos bueno voy a mirar bien a ver porque yo estuve en comisión pero justo el viernes yo no participé de la reunión porque me tocó dar clase en el otro lado así que no estuve ausente y bueno y no sé intentaban que hacer seguramente la evaluación así fue el año pasado los chicos hacían su evaluación condicional como si estuvieran promocional y bueno y después se decidía ah perfecto perfecto así que lo que van a rendir lo que sí yo tengo que saber cuántos son porque acuérdense que la evaluación es oral es como un examen final pero oral el promocional va rindiendo los temas por etapa profe la evaluación la evaluación oral es el mismo día sí ahí está el mismo día el jueves el jueves primero ah perfecto o sea rendimos escrito y después la defensa oral no no hay escrito es oral ah disculpe disculpe no entendí no esto lo que hacen escrito ustedes es el creo que es escrito en lo que es por el aula virtual la parte práctica acá nosotros lo que vamos a evaluar es teoría hagan de cuenta que ustedes están por rendir estos temas como un final pero de la teoría claro sí sí entiendo hay que estudiar muy bien pero yo no estoy no estoy entendiendo los promocionales tenemos que rendir primero el práctico en el aula y después el oral no 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 son todas fechas distintas no 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 sé por qué fecha tienen el examen claro sería disculpe yo lo que entiendo es que el 1 o sea jueves rendiríamos el oral y después el 8 rendiríamos lo que sería el práctico no no sé no me recuerdo qué fecha es la evaluación práctica está para el 8 ah bueno sí el programa que nos habían pasado por lo menos sí puede ser sí sí pero eso es aparte eso es aparte por eso la evaluación teórica comprende tres evaluaciones y la práctica son dos pero por eso le digo ese día bueno al ser oral es como un examen oral y bueno uno tiene que yo tengo que saber bien cuántos son los alumnos para calcular el tiempo y bueno a cada uno se le va dando un horario porque es por Zoom entonces vamos dando acomodándonos en el tiempo y en la hora porque si hacemos ese día bueno es el día que los chicos tienen otras clases o bueno hay que acomodarse un poco entonces a mí me gustaría yo hasta ahora tengo X cantidad de alumnos promocionales pero no sé bien cuáles son los que son los alumnos que son que están en condición condicional digamos entonces si alguno de ustedes me gustaría que me avisen sobre todo para calcular el tiempo y organizarnos en cuanto a la evaluación porque la evaluación oral es como un examen final lleva su tiempo a veces estamos todo el día a mí me resulta más el oral que el escrito para evaluar yo estaba esperando a que se apruebe la nota para enviarle el correo usted quiere que le envíe mis datos y decirle que mi situación es promocional condicional entonces toma o bueno no sé o esperamos unos días a ver voy a hablar con la secretaria a ver en qué quedó qué es lo que se decidió porque yo le digo ese día anterior que yo estuve en comisión yo analizamos los distintos pedidos pero no alcancé a ver si decía fitopatología y me extrañó no ver ahí una nota de ustedes no sé si después habrá entrado la nota puede ser que haya entrado después entonces profe porque yo tuve unos problemas ahí con mi gmail que no me podían mandar los correos porque yo no tengo computadora entonces hice todo un tema ahí con mi teléfono para poder enviar y capaz que llegó tarde o no sé puede ser porque yo estuve el jueves estuve en reunión hasta las 10 que fue la hora que empecé con mi clase y después el viernes yo no estuve en la reunión de consejo porque tuve que ir a otro lado porque tenía que dar clase presencial y bueno después no pregunté qué se trató la verdad que me olvidé pero bueno se analiza esto y el que está condicional y tiene la posibilidad si lo permite el sistema bueno bueno ahora lo rinde como un promocional y bueno después evalúa la situación no hay ningún problema pero sí es importante saber la cantidad para organizarse más que nada y así como cualquier como cualquier final cualquier duda ustedes me dicen se hacen consultas estamos abiertos para lo que ustedes necesiten no hay ningún inconveniente que no hay ningún ambiente que no hay ningún